La lunita negra acaba de entrar a Virgo. Ahora viene el proceso de Leo, Virgo, Leo, Virgo, porque ya pasó Cáncer León, cuando todavía va a estar por ahí la lunita negra merodeando por Cáncer León hasta el 13 de julio. Allí como la luna negra siempre se indica frustraciones y tristezas y fracasos y un virus que nos contamina, Virgo debe tener atención en dos cosas principalmente. La primera, lo que más le importa es el trabajo. Y obviamente el trabajo y la salud para Virgo van de la mano, porque si tiene mala salud no puede ir a trabajar y si no puede ir a trabajar, pues como cualquiera de nosotros, así no sea Virgo, se puede desesperar. Pero entonces la lunita negra puede llevarlos a tener ciertas tristezas o trabas en esas dos partes de la realidad diaria. Ahora la luna negra se va a estar entre Leo y Virgo más tiempo, de modo que procuren analizar muy bien qué los va a hacer sufrir emocionalmente.